Para obtener los ratios de Maze of Memories revisamos 9 videos en los cuales se abrieron un total de 14 cajas Muy bien por Konami porque es la primera vez que se abren más de 12 cajas La colección de este set es de 67 cartas, aquí les pongo cuantas de cada uno Y de esas 67 cartas 15 puede ser de Collectors Rare Y pues vamos a empezar con los ratios, en esta ocasión no hay un arquetipo que digamos predomine Sino que más bien vienen cartas muy variadas Entonces vamos a empezar a revisar los ratios de las que son más fáciles de obtener a las que serán más difíciles de obtener Y empezamos con Duel Academy, esta va a tener un ratio de 1 cada 48 sobre Que esto quiere decir que se va a repetir bastante El siguiente escalón es de 1 cada 56 sobres Aquí tenemos a lo que es este sincron nuevo, que es el sincron Stardust Dragon Junto con Firewall Dragon Dark Fluid, estos igual se van a repetir bastante El siguiente escalón es de 1 cada 84 sobres Aquí tenemos a un reprint de Rika Glamour en ultra raro Y también a Black Luster Soldier, el espadachín legendario Aquí seguimos en el mismo escalón, es 1 cada 84 sobres Wake Up y un elemental hero Y la verdad es que el arte de esta carta es buenísimo A mí me gustan mucho estas fusiones en las que están todos los personajes juntos Por ejemplo Valiant, los Valiant también tienen una fusión similar Por mencionar algún arquetipo reciente Pero en esta ocasión es un héroe elemental de fusión más un guerrero o más guerreros Entonces también gana a gana ataque y puede atacar varias veces dependiendo de los monstruos que se utilizaron para fusionar En el siguiente escalón estas ya van a ser un poco más difíciles de obtener Y tenemos el ratio de 1 cada 112 sobres Uno de ellos es Teardrop de Rika Queen Que también es un reprint Al igual que Wind Up Kitten Que también es un arte buenísimo A mí me encanta el arte de esta carta Y pues bueno se utiliza mucho en estrategias Sobre todo Sprite La más relevante yo creo que es Runic Sprite Y es buenísimo para romper campos Y en este mismo escalón está pues la carta que yo creo que la mayoría de nosotros vamos a buscar Porque es un Sincro Genérico Un Negador Un Omni Negador Y pues bueno ¿Qué les puedo decir? Es una muy muy buena carta Y va a tener este ratio de 1 cada 112 sobres Como pueden ver no va a ser sencillo de obtener Va a costar trabajo Normalmente ya lo sabemos ¿no? Siempre que Konami reimprime alguna de estas cartas Pues lo hace más o menos con los mismos ratios Entonces esta expansión no va a ser más accesible este monstruo Pero si va a ser que baje un poco de precio Y por último tenemos la que será más difícil de obtener Que va a ser Guardian Chimera Este en los videos que nosotros observamos Tenía un ratio de 1 cada 168 sobres También es una reimpresión muy muy relevante Muy importante a nivel competitivo Se utilizó en Dresbia Se utilizó en algunas variantes de Trilament Y bueno yo creo que se va a seguir utilizando Porque es bastante genérica Ahora con el tema de las Collectors Rare En estos videos salieron 5 Que son las que estamos mostrando ahí La verdad yo creo que la mejor de ellas es Baron de Fleur Que actualmente es la rareza más alta que tiene La de Collectors Rare Y pues la verdad ojalá Ojalá que no salga Creo que va a ser el que más se va a buscar Pero bueno también salieron ahí otras cartitas En estos unboxing Y en general el ratio de una Collectors Rare Es de 1 cada 67 sobres Que viene siendo más o menos 1 cada 3 cajas Entonces si te sale una Pues bueno la verdad es que considerate afortunado Y ojalá que sea Baron de Fleur Para el caso de las Super Raras Vamos a seguir la misma dinámica Que en los últimos videos Ustedes nos ponen la Super Que les interesa Y nosotros les contestamos Con el ratio de esa misma carta En esta ocasión vienen Cartas muy interesantes Como Solemn Judgment Como Meg Knight Abramax Y por supuesto las nuevas fusiones De Gate Guardian Que la verdad es que se ven bastante bien Y pues lo bueno es que son Super Y tienen un ratio muy bueno Así es que si quieren saber cuál es Escríbanme en los comentarios Pues eso es todo por esta ocasión Muchas gracias por ver este video Y si te gustó este contenido Considera suscribirte Ya que nosotros hacemos este tipo de análisis Con todos los productos que va sacando Konami Con su respectivo Yugi Unbox Así es que hasta la próxima